¿Perdiste a un ser querido y sigues perdido en tu dolor? Encuentra el verdadero gozo de la vida a través de Jesús. Asiste a nuestro Desayuno de Esperanza, sábado 19 de octubre a las 8 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal, 50 quetzales por persona. A partir del 14 de octubre tiene un incremento de 25 quetzales. Invitado especial Dr. Jorge H. López, Pastor General. Adquiere tus entradas en www.fraterticket.com, Centros de Información y en la Frater Librería.